San Esteban Padre Santo San Esteban Padre Santo San Esteban Padre Santo Indio de pie descalzo Que en la Lujana descansa Pa' llegar hasta tu casa San Esteban a darte gracias Pasaré más adelante Mi mamá en Tula me espera Andadora a pie descalzo El rescoldo viejo y la arena Recorriendo la distancia En busca de amor y fe Santa Bárbara patrona En tu mano gastan daré Peregrino promesante Buen sacherito y cantor Vamos rumbeando pa' marco De Nueva Francia señor Siguiendo la buena senda Monserrat madre en tu pueblo Rezaba y le patio y tierra Donde tocaba mi abuelo Que en la Lujana descansa Donde tocaba mi abuelo Gracias por ver el video.